¿Qué tal? Mi nombre es Martín Navarro González, de profesión politólogo, regresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también me desempeño como docente. Y estoy aquí para presentar el libro, El origen de la unidad, de la liquidación del poder oligárquico a la construcción de Izquierda Unida. ¿Qué es el tema central del libro? En el país, sin esos cambios, tanto en esas medidas que les he mencionado, como en el discurso del propio gobierno, antiimperialista, nacionalista y de socialismo del nuevo tipo, es que precisamente estas izquierdas pueden, como sostengo en el libro, mimetizarse en el movimiento popular de aquella época, o hacer la lucha para el retiro del gobierno militar de Morales Bermúdez, finalmente participar en la constituyente del 78 y ingresar al sistema político y al sistema de partidos del año 80. Digamos que resultó una válvula de escape para aquellos sectores que se encontraban relegados en aquella situación, la sociedad oligárquica, que no participaban de las tomas de decisiones en el país, pero no así para los grupos de la oligarquía, que se vieron vulnerados, por llamarlo de alguna manera, por las medidas que el gobierno revolucionario tomó y que en adelante no volverían a aparecer, sino hasta el gobierno restaurador de Morales Bermúdez. Ese es un tema más complejo que no trato en el libro, pero que sí estoy desarrollando en una investigación posterior, que también pretendo publicarlo probablemente en un año más. Este fraccionamiento de las izquierdas es algo tradicional en ellas, o sea, no es algo nuevo y es anterior al fenómeno de Izquierda Unida. Dentro de las múltiples explicaciones que se pueden dar para ello, la principal que yo he encontrado, y adelantando un poco la tesis, como le digo, de la siguiente investigación, es que el comportamiento político del hegemonismo es el que los ha llevado y los sigue llevando a estas agrupaciones de izquierda a mantenerse separadas en todos los procesos electorales y fuera de ellos. Ahora, quisiera también poder decir de qué se trata esto. No es un calificativo ni un cliché como se repite en los fueros de las izquierdas. El hegemonismo es aquel comportamiento político que busca tener la dirección de la alianza o el frente político que se haya formado, pero bajo cualquier costo, a cualquier medida. Y eso es lo que ha funcionado y funcionó también en Izquierda Unida y que finalmente la llevó a su separación. Bueno, sí, efectivamente, el Frente Amplio pretende lograr una unidad, ya la ha logrado, pretende extenderla, pero yo digo que creo que debemos entender que fueron dos escenarios distintos. en Izquierda Unida es la consecuencia, por llamarlo así, no unilateral, no unilineal, de los cambios que 12 años antes se dieron en el país con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Mientras que el Frente Amplio es la consecuencia de un país que, como sostengo en el libro, lleva ya más de 25 años con la inoculación, por llamarlo así, del neoliberalismo en el organismo del país. Entonces, un nuevo escenario donde el Frente Amplio tiene que no solamente lidiar con las diferentes posiciones de izquierda, porque es un tema también que sostengo en el libro, que hay que hablar de izquierda, si no de izquierda, en singular, si no en plural, y que además tiene que lidiar con el otro sector de la derecha que tiene realidad hegemonía en el país. Sí, ese es el tema más complejo y el reto más grande en este momento. ¿Cómo hacer que la izquierda se reencuentre con lo que tuvo alguna vez a las organizaciones populares y al pueblo en general? Yo creo y sostengo, esto no va a ser seguramente muy bien recibido, pero sostengo que la mayoría de la población en el Perú es de derecha sin saberlo. Lo está demostrando electoralmente y también en el comportamiento que tiene a diario y que nosotros podemos percibir. La gente en el Perú ha aprendido a solucionar sus problemas casi individualmente y ya no colectivamente como en los años 80 o 70. La gente en el Perú, por llamarlo de alguna manera, y teóricamente es seguidora de la elección racional. Cada uno apuesta a su máximo beneficio individual con el menor costo. Y lo vemos en la famosa frase que se ha hecho popular desde la elección pasada municipal que puede robar, pero hace horas. Entonces, creo que ese es el mayor reto y en términos de Gramsci, por decirlo así, creo que la salida es crear una hegemonía distinta porque eso es lo que resultó. Primero, con el Velasquismo que crea una hegemonía a partir del año 68 en adelante y que dura aproximadamente hasta fines de los 80, donde la gente se organizaba, reclamaba masivamente por derechos, por mayores servicios, por reivindicaciones más profundas y que se desgastó con el primer gobierno de Alan García. Luego viene Fujimori y crea otro tipo de hegemonía, ya de corte liberal, de derecha, y que hasta ahora tenemos esos efectos. Entonces, creo que de la misma manera se debe crear un nuevo tipo de hegemonía, pero que tenga un contenido ético bastante profundo. Soy de los partidarios que cree que este nuevo reto que se presenta para que las izquierdas se vinculen con la población es hablarles con claridad y no estar participando de estrategias que a la población le parecen oscuras. Sí, eso ha sido uno de los mayores problemas con los que he tenido que enfrentar a la hora de la investigación, porque, digamos, estamos separando en dos aspectos, uno de corte metodológico y teórico y otro, digamos, más práctico. En el primero, efectivamente, las respuestas a las preguntas que yo encontraba acerca de la formación de Izquierda Unida eran bastante subjetivistas y cortas. No me convencían que ahí se hallaría la respuesta a lo que yo quería entender. Entonces, entendí que parte de la... digamos, del componente humano es lo subjetivo. No podemos aferrarnos a la objetividad que, bueno, ese es otro tema en cuanto a lo que nos enseñan en las universidades y que viene desde la modernidad. Eso es un tema muy crítico que también trato de tocar en el libro, en las primeras páginas. Pero, por otro lado, el contraste ya más práctico lo hice acerca de la coherencia en el tiempo. Es decir, busqué versiones de los mismos protagonistas o analistas, ¿no? Además, que tuvieron hace mucho tiempo en la época que funcionó Izquierda Unida y lo contrasté con las versiones que tenían ahora de los mismos hechos. Entonces, ahí donde encontraba alguna coherencia más o menos que tenía algo válido, algo concreto. Pero, además, también a la hora de hacer las entrevistas me fijé no solamente en el contenido de las respuestas, sino cómo daban esas respuestas, qué manifestaban y cómo trataban de explayarse sobre una respuesta o hacer corta aquella respuesta. Entonces, ese ha sido más o menos el balance de cómo entender esto. Finalmente, los invito a que puedan asistir a la presentación del libro este jueves 11 a las 7 de la noche en el local del Centro Cultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades y también a adquirir el libro para fomentar una discusión alturada, con argumentos, con búsqueda de explicaciones más sofisticadas que la simple impresión o la simple opinión. Muchas gracias.